Con el objetivo de determinar la corrupción y el coyotaje en las afueras de las oficinas de la Secretaría de Relaciones y Exteriores y sus respectivas oficinas de enlace, a partir del 1 de octubre se contará con un nuevo esquema para la emisión de pasaportes, informó Javier Mendoza Villalpando, delegado de esta dependencia. Explicó que hay personas que llegan a corrar hasta 100 pesos por llenar el formato OP5 con el que se solicita el documento de identidad de viaje. No obstante, bajo un nuevo esquema, no será necesario presentar dicho papel. Pero ahora hemos invertido en la Secretaría para que los equipos biométricos, para los equipos de expedición de pasaportes, no nada más estén en la delegación, sino que estén en nuestras cinco oficinas de enlace que tenemos en el estado de Zacatecas. Por eso he estado visitando a los presidentes municipales. Detalló que el nuevo esquema comprende mayor tecnología, en la que se toman las biometrías de los solicitantes en lugar de fotografías. El nuevo equipo biométrico con el que contarán las oficinas de enlace, comprenderá registro de iris ocular, huellas dactilares y medidas de rostro para reforzar la seguridad, evitar el robo de identidad y los fraudes mediante documento de pasaporte. No le deberían de cobrar a nadie, ni la solicitud de la OP5, ni el llenado al banco, pero bueno, me parece que es el primer gancho para el viaje a la visa de Monterrey y eso es lo que estamos tratando nosotros de evitar. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de OKNTR Televisión.